Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí en Overwatch. Vamos a hacer una partida rápida, vamos a ver qué personaje nos toca, no sé qué héroes coger esta vez, de hecho me apetece uno de apoyo. No sé, no sé, a ver, Moira la cojo muchísimo, aunque también os voy a decir una cosa, voy a coger a Mei porque me está entrando unas ganas de cogerla ahora que la estoy viendo allá, con ella no tengo skin, ¿no? A ver gente, soy pobre, tengo el juego recién, recién descargado de hace un par de meses, no tengo skin, sí, ya voy haciendo skin, ya voy pidiendo skin, gente. Sí, ahí no pasa nada, pero bueno, me gusta. Bueno, la última partida hice a Widowmaker, no sé si la habré subido, no me acuerdo si la habré subido al canal principal o al canal secundario que es Naida Love, que es el principal. Sabéis que subo los dos contenidos Overwatch, las que no subo partida en uno las subo en otro, pero bueno, estamos aquí, estamos con Nevado y creo que Mei es un personaje que debe de estar a mí para hacer las pocas veces que he jugado. De hecho, vamos a ver su gesto, quiero ver el gesto, ahora, aquí está el gesto, me encanta muchísimo este personaje y nada, gente, creo que es para ir al principio y en el medio, este personaje. Así que vamos, vamos a darle cañita, gente. Ala, 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 oye, que yo también lo hago, no sé por qué no lo he hecho. De hecho, voy a ponerlo. Vale, podemos tirar a corto y a largo. Ahí está. Aquí, epa, 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 el socorrito que me ha dado. Venga, aparece, si apareces te doy. Venga, ahí estamos. Vamos a ir a protegernos un poquito por aquí. ¡No, no te vayas! Vale, me gusta mucho Mei por eso, gente. Vale. Vale, por aquí. Pero por aquí sí que puede entrar, ¿verdad? Sí. Epa, 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 epa. Vale, ven aquí. Uf, que me ha dado gente. Vale, vamos a ver. ¡Eh, que ha entrado, que ha entrado, que ha entrado, que ha entrado! Bueno, bueno, vamos bien. Cuatro con Mei y una asistencia bastante bien. Y dos golpes de gracia. Yo creo que son las de los disparos, como hemos hecho con Cassidy, ¿no? Creo que sí. ¡No, que nos ganan, gente! ¿Pero qué hace mi equipo? ¡Meteros, meteros! ¡Meteros! ¡Ay, que cada vez que eso, por favor! A ver. Vale, yo hago con este. Vale, ahí, fuera. Hombre, ahora que lo rompan. Ahora que se atrevan. Y nosotros venimos por aquí. Y por aquí. Ok. Vale. Ok. Y venimos. ¡Pum! Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Que no puedo con los dos lados, gente. Vale, esto fuera. Esta fuera. Vete para allá. ¡Jolín! Ahí, ya está. ¿Otra vez? Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, vete para allá. Vale. Ahí. ¡Uf! Un segundo, gente. Un segundo. ¡Ay, ay! Vale. Bueno, primera ronda ganada. ¿Te pongo? Te lo pongo ahí. ¡Hala! Me gusta mucho May. En los sitios cerrados. Y en los sitios que hay muros. Me gusta mucho ella. Creo que es un muy buen personaje. Y muy bueno para esos sitios. Este, este, creo que es el mismo sitio, ¿no? Creo que sí. ¡Hola! Ya está otra vez. A ver. Solamente tengo esta. ¡Hala! Venga, vamos. Ah, más para allá, gente. A ver qué tal se nos da. Se nos ha dado bastante bien, ¿eh? Seis. A ver. Voy a llevar este por si acaso. Por donde vengan. Ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Han venido fuerte, ¿eh? Han venido fuerte. Dios, 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 Dios. Dios, por favor. Muro, muro, muro. Necesito un muro por ahí. Vale, tú fuera. Y a ti también. Tú también. ¡Ay! Vale. Vale, un muro por ahí. No hay otro por aquí. Vale. Fuera, fuera. No. Que me dan. Vale, por ahí. Vale. Vale, por aquí. Uno fuera. Vale, vamos bien. Por aquí, ¿verdad? Y por aquí. De hecho, la voy a parar ahí. Ok. Ahí. Hombre, que la había puesto ahí, gente. A ver... Nosotros los que los veamos... Me he equivocado. Quería darle al otro. Al de largo. ¿Veis? Al de largo. Podemos darle... Por ahí no. Venga, por ahí. Uy, 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 uy. Socorrito. Vale. Tú no te preocupes por mí, Moira. Estoy escuchando y no sé por dónde. ¿Dónde? Vale. Están por arriba los personajes. Ahí, fuera. Hombre, gracias. Vale, por aquí. Se ha ido. Vale, por ahí. El muro por ahí. Vale, ya tengo la ulti, gente. Vale, necesito protegerme un poquito. Me he parado acá, bien. Cachis. Creo que no he cogido a ninguno. Vale, uno fuera. Vale, por ahí. Sí. Ok. Ok, vamos bien. Vamos bien. Por aquí. Van a venir por aquí. ¡Ah, mierda! Me he equivocado. Me he equivocado. Cachis. Bueno, 13. 13. Está bastante bien. Me gusta. A ver. Sí, lo han hecho bien. Muy bien. Sí, sí. Era de nuestro equipo. Lo han hecho muy bien. Nuestro equipo lo ha hecho muy bien. Hemos hecho un team muy bueno. Mei me gusta muchísimo. Y cuando veo que nos disparan demasiado, podemos hacerlo de justamente convertirnos en bloque de hierro y hacer que nos curemos. Me gusta también Mei por eso. Y de hecho, en un principio, no sé por qué, pero la he rechazada. Mira, 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 mira lo que tenemos ahora con Mei. Por eso he venido. La perseverancia mueve montañas. La perseverancia mueve montañas. Mei, y no tienes más... Tienes la razón de un santo. La perseverancia mueve montañas. Por cierto. Me he estado dando cuenta que yo no sé por qué daba aquí 200 créditos. No, cada vez que eso da 100 créditos. Vale, gente, lo he estado diciendo mal y es que yo no sé si es que no os habéis dado tampoco vosotros cuenta o yo no... Yo me he dado cuenta, sinceramente. Y son 100 créditos. Ay, gente, de verdad. Estoy... No sé por qué los 200 es... Pero son en total 1.500 créditos. Eso sí, para comprar skins. Y de hecho, comprar una skin gratis o comprar, por ejemplo, os lo digo, Mei. Venga, Mei, que hemos jugado ahora. Podemos comprar las de 1.500. Podremos comprar. Ver, como ahora yo tengo 1.300, puedo comprar estas. Antes estas las tenía en color rojo. Conforme vamos aumentando los 1.500, así, se nos van desbloqueando lo que podemos hacer. Y bueno, estas, por supuesto, podemos comprarlas. Pero yo, sinceramente, para ser mi primera skin épica, creo que, de hecho, va a ser o Mei, porque le estoy dando bastante caña, o va a ser una de D.Va. Y no sé si comprar... Si se puede esta, me gustaría esta. Aunque, ¿dónde está? La reina abeja también está bien, pero ¿dónde está la del gato? Gato blanco. Este gato me gusta. Universitaria. ¿Dónde está? De hecho, es que las skins de esta me gustan. Gato negro, gato negro. ¿Veis? Yo la podría comprar, pero quiero esperarme un poquito. Esta o la de Mei, ya os lo haré. De hecho, lo haré en una encuesta. Así que, atentos, cuando rellene los 1.500, me ayudaréis a conseguirlo. Y nada, gente, yo voy por el 55 en estos momentos. Decidme vosotros en qué estado del pase estéis. A ver si tenemos alguna que acabamos de hacer. No. Bueno, he cogido la Widowmaker, gente, ¿vale? Ha sido decentemente. Así que lo habré subido también al canal. Creo que lo habré subido en el canal principal, no lo sé. Y, gente, el mejor comentario, lo he dicho anteriormente, es en vídeos anteriores. Pero el mejor comentario que me haga reír, se pondrá como comentario fijo en el vídeo. Y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por suscribiros, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me dais. De hecho, darle like y suscribiros si sois nuevos en el canal. Y ahora sí que sí, me despido con un chao, chao.